Música Vengo a decirte mujer criminal Que ya no siento el haberte perdido Que ya no quiero volverte a mirar Por lo muy traidora que fuiste conmigo Negros recuerdos dejaste al partir Cuando dejaste quemada la puerta Tus pobres hijos preguntan por ti Pero yo les digo que tú ya estás muerta Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mí no me vence el amor ni el dinero Antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero ¡Ahora le cansamos! Música Negros recuerdos dejaste al partir Cuando dejaste quemada la puerta Tus pobres hijos preguntan por ti Pero yo les digo que tú ya estás muerta Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mí no me vence el amor ni el dinero Antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Te digo yo Abenso